Hola amigos, hoy vamos a ver cómo actuar si tenemos el luche bloqueado, es decir, no digiere la paloma que hemos encontrado. Entonces, cuando hemos un luche bloqueado, no se trata de una enfermedad, sino de un síntoma de que algo no va bien, puede ser, en el caso más grave, envenenamiento o que tengamos un virus, como puede ser el adenovirus o el circovirus que causan esta sintomatología o simplemente unos problemas más sencillos. Entonces, ya haremos una segunda parte, porque esto siempre es ir por pasos, esta es la primera medida y más sencilla, pero a veces las cosas no se resuelven tan sencillamente y ya haremos otro vídeo sobre cómo se vacía el luche y otros pasos que podemos dar si esto no funciona. Pero en general, cuando tenemos por ejemplo un pichón que el luche no le funciona, es porque tiene parásitos, tricomonas o hongos o las tres cosas a la vez. Entonces, lo más prudente es administrarle un desparasitador interno, administrarle antitricomonas y antihongos al menos cinco días. En general, esto resulta en que el luche funciona perfectamente en un par de días, pero lo mantenemos cinco días para cubrir el tratamiento completo. ¿Pero también es desparasitador cinco días? No, el desparasitador es normalmente una única dosis. Vale, entonces, está muy sencillo, dejaremos los productos en el enlace, puesto que es un poco pesado estar hablando de dosis y nombres de cada producto. Tenemos el antihongos y el antitricomonas aquí dentro y el desparasitador lo tenemos en pastilla en este caso. También he olvidado decir que también viene muy bien cuando el buche va mal añadir un promotor de la motilidad del buche, como es el primperana y otros, pero ese es barato y accesible. Primeramente lo vamos a añadir vía oral, si se nos complicara la cosa podríamos utilizarlo subcutáneo o intramuscular. Entonces, bueno, pues simplemente el buche no funciona, no digiere, que solo vemos, puesto que ha comido y cuatro o cinco horas después el buche sigue lleno, no hay caca y las cosas no van bien. Y nada, pues ahora simplemente le desparasitamos internamente y le damos su medicación. También ayuda, en general, utilizar también el lugar de agua en la papilla, suero para restablecer el equilibrio electrolítico y, bueno, en general, sin ser glucosado, que puede causar también potenciar los hongos en el buche. Y, bueno, este es el paso cero. Es decir, si tenemos este problema, sabemos que este combo suele ir muy bien en el 90% de los casos. ¿Este suero es tu suero farado bonito? Bueno, hay muchos. ¿En la Tato Ringer? Pero sí, en general sí. Bueno, pues ya está. Hasta aquí la clase 1 sobre buches bloqueados o como cada uno lo quiera llamar. Gracias. Gracias.